¿Ha platicado con ella? Sí, sí he platicado con ella, hace un rato. Sí, pues yo creo que va a presentar su renuncia, pues puede ser que el viernes. No sé cómo esté la ley o los reglamentos, pero si ella está en actividad, que además nos ayuda mucho, 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 mucho. Es una mujer excepcional. Ahora hay dirigentes, mujeres muy buenas, pero no sólo en la política, el periodismo. Mujeres en todas las actividades, son tiempos de mujeres. Y en la Cámara, de diputados y de senadores, muy buenas. Veo, por ejemplo, cuando hay debate, no me quedo tanto tiempo, pero son buenísimas como expositoras. Y el que me tiene sorprendido, anonadado, Noroña. Qué responsable, es que Noroña tiene una cualidad, entre otras, un poco conocida. Es buen lector. Está preparado.